Hola gente de Youtube. Si, tal como lo leen en el título, se ha revelado nuevo contenido beta del modo 2 jugadores, gracias a la versión definitiva de Nintendo Switch. Les paso el contexto, la versión de Nintendo Switch por alguna razón es la única de todas las versiones definitivas cuyos archivos están sueltos, como en la versión de PS2, Xbox y la clásica de PC, y no solo eso, sino que también existen demasiados archivos de desarrollo, muchos archivos beta, únicamente de cadenas de texto, pero que no dejan de ser interesantes, y en el mismo código hay curiosidades con los cambios de nombres. Cabe aclarar que aunque lo que veamos hoy solo sean cadenas de texto, esto no deja de ser interesante, ya que aquí se reflejan las ideas que tenían en mente, y los códigos, pues de una vez les digo que básicamente son los mismos con ligeras diferencias que igual diré. Explicado el contexto, obviamente yo fui a abrir los archivos del modo 2 jugadores, y lo que me llama la atención es, que estos archivos al final contienen cadenas de texto de referencia para usarse en el archivo, y miren, no solo tenían que ponerte en pantalla que recorras libremente la ciudad, sino que no dejaras que la policía te atrape. Por aquí abajo parece que hay sobras del modo masacre, con la diferencia de que aquí dice que disparemos peatones, y en la versión final es matar, aunque igualmente más adelante te mostraré los archivos de masacre que contienen otras cosas. Aquí solo hay 4 lugares de referencia, y lo destacable aquí es el de montañas, que vendría reemplazando el modo 2 jugadores del campo. Como dije al inicio, el código de la misión sigue siendo el mismo que la versión final, con la diferencia de que aquí hay una parte que nunca llega a tocar la misión, y es la de evidentemente superarla, e incluso, está comentada una variable bandera para indicar que la misión de 2 jugadores fue superada. Y este modelo de aquí, W, M, I, Bell, es el del gallo Clukin, y solo está liberando el modelo en memoria para no sobrecargarlo. El resto de misiones de recorrer la ciudad, incluso el de las novias, siguen siendo las mismas que la versión final, y las cadenas de referencia también están de sobra. Ahora vayamos a uno interesante, y son las cadenas de texto de las misiones de masacre, ya que aquí se hace referencia a distintos modos de juegos. En orden, la cadena de sumo, podría referirse a un minijuego donde tengamos que sacar a un jugador de alguna zona. La cadena de sobrevivir pues es clara, quizá ambos jugadores debían sobrevivir a alguna oleada de enemigos o policías. La cadena boxing no sé que pueda ser, quizá sea solo una pelea limpia sin armas, en unos momentos veremos otra cadena que refuerza esta teoría. La cadena tags me llena la mente de mucha imaginación, porque lo primero que se me ocurre es, que tag es como se les llama a los grafitis, y sería increíble pensar que estuvo en mente un minijuego de terminar grafitis, así como en The Warriors. Lo segundo que se me ocurre es un juego de atrapadas, porque tag, también significa el juego de atrapadas, pero no lo creo, ya que por defecto el segundo jugador siempre será un personaje lento para correr a diferencia de CJ. Finalmente Fixed Shotting, no sé si sea una configuración o un modo de juego jajaja, se me ocurrió algo similar a la prueba de los Amunations, pero sin una pantalla dividida esta opción debió descartarse desde el principio. Bueno, abajo de estas cadenas de referencia hay como que opciones a escoger, de las distintas masacres que existen en la versión final. Más abajo vienen más cosas nuevas, como una cadena para ya empezar el modo seleccionado, un número de jugadores, y por alguna extraña razón computadoras oponentes. Se me ocurre, que podías jugar con una computadora, casi como pasa en la versión final en el minijuego de Villar. Y por jugadores no crean que podrían escoger 4 jajaja, tal parece que solo es para preguntar si va a jugar una persona o dos. Aquí al parecer nos decían cuantos noqueos, teníamos que hacer para ganar el minijuego, muy probable está ligado a la cadena de boxing. El que dice Random Pickups no se me ocurre nada, la verdad, pero lo que viene por debajo si es interesante, porque vienen continuaciones, cadenas de confirmación, y número de rondas. Finalmente, por debajo al parecer podíamos escoger el lugar para empezar a jugar. Pero, aún no es todo, porque otras misiones de masacre contienen lo mismo, y en adicional más cadenas para preguntarnos qué arma queremos seleccionar, qué vehículo, y qué helicóptero. Espera un momento, ¿cómo qué niveles? Internamente podríamos decir que sí tienen niveles, pero nunca se visualiza de esa manera. Finalmente las otras tienen lo mismo, o incluso no tienen nada. Y hasta aquí hemos llegado al final del video. Como mostré al principio, casi todas las misiones tienen curiosidades así en los textos, que si te gustaría que hablara de ellos deja tu pulgar arriba, al igual que si te gustó este video, y si no te gustó y pensabas que con estos códigos se podría restaurar todo lo removido como quiera dale manita arriba. Esto ha sido todo el video. Que pasen buena noche. Le mando un saludo a Arturmf, por ser la persona que me facilitó los archivos de Nintendo Switch, así como ser un beta tester del mod de Proyect Kaizo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.